Sin tregua a la vista en el sexto día de combates en Sudán. Las explosiones y disparos seguían sacudiendo el jueves la capital del país, Hartum, pese a los constantes llamados de la comunidad internacional a un alto el fuego entre los dos generales que se disputan el poder. Los enfrentamientos que comenzaron el sábado sacuden también la región occidental de Darfur y otros puntos del país. Miles de habitantes han escapado de la capital, donde viven 5 millones de personas. Quienes permanecen se refugian en sus hogares, donde sufren por la falta de alimentos, electricidad y agua potable. La vida en Hartum sigue cargada de ansiedad y agotamiento. La gente ha estado sin electricidad ni agua desde que empezaron los combates el sábado pasado. Ayer miércoles volvimos a tener electricidad en nuestra área, pero al mismo tiempo hubo un ataque con cohetes en nuestro barrio, a pocas puertas de aquí. Así que no hay ningún lugar seguro. Ningún lugar es realmente seguro en este momento en Hartum. La Organización Mundial de la Salud estima que más de 330 personas han muerto y unas 3.200 han resultado heridas. La lucha por el poder enfrenta a los paramilitares del general Mohamed Hamdan Daglo y al ejército del general Abdel Fattah al-Burhan, líder de facto de Sudán tras el golpe perpetrado por ambos en 2021. Desde que comenzaron los enfrentamientos el sábado, es imposible saber quién controla las principales instituciones del país y la confusión es total para los 45 millones de sudaneses en medio de treguas prometidas por ambos bandos, pero que luego no se respetan.